Para los crepes Red Velvet En una procesadora, poner un cuarto taza de betarragas cocidas, dos huevos, una taza de harina de avena y una taza de agua. Agregar 40 gotitas de stevia y mezclar bien. En un sartén caliente y con un poco de aceite de oliva, ir poniendo porciones, hacer los crepes y reservar. Para la crema de chocolate, mezclar dos compotas de fruta con tres cucharadas de cacao amargo, rellenar los crepes con la salsa, decorar con coco en escama, semillas de avapola y están listos estos crepes lindos y súper nutritivos.